Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo pasar fotos o archivos de nuestro celular a nuestra computadora. En el ejemplo vamos a pasar unas fotos que descargué con el celular y que quiero tener en mi computadora. Hoy en día hay muchas formas de pasar y sincronizar datos entre nuestros dispositivos, por ejemplo que cada vez que saquemos una foto se guarde en la nube, pero este video está hecho para la gente que no tiene mucha idea sobre tecnología, así que vamos a ver dos formas bastante simples y digamos tradicionales de hacerlo. La primera forma que les voy a mostrar les va a servir para cuando tengan que pasar pocas fotos. Para eso primero vamos a abrir la galería, vamos a buscar la carpeta donde están las fotos que queremos pasar, en mi caso están en la carpeta download, vamos a abrirla y como ven yo acá tengo bastantes fotos, pero solo quiero pasar algunas de ellas, entonces lo que voy a hacer es elegirlas, para eso vamos a tocar cada foto y mantener apretado apenas unos segundos y como ven queda marcado con un borde azul. Vamos a repetir lo mismo con todas las fotos que queramos pasar a nuestra computadora. Acá como ven yo ya terminé de marcar las cuatro fotos que quiero pasar. Después lo que vamos a hacer es hacer clic en el icono de compartir, ese icono que tiene tres puntos y la opción que vamos a elegir es Gmail, porque lo que vamos a hacer es mandarnos las fotos por mail a nosotros mismos. Vamos a abrir la aplicación y una vez que nos aparece la pantalla para mandar el mail, lo que tenemos que hacer es poner en el destinatario nuestra propia dirección de mail, no importa que sea la misma con la que están mandando el mail. Después si quieren pueden agregar un asunto y un mensaje para darse cuenta cuál es el mail con las fotos. Acá como ven ya están las cuatro fotos que yo había elegido adjuntas en el mensaje y por último lo que vamos a hacer es enviar el mensaje a nuestra propia cuenta haciendo clic ahí y con eso nuestro mensaje con las fotos adjuntas ya debería haberse enviado. Ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestro mail en la computadora para descargar las imágenes. Una vez que estemos en nuestra computadora vamos a abrir el navegador y vamos a entrar a nuestra cuenta de mail. En mi caso es Gmail así que desde Google puedo entrar. Si tienen Hotmail abran Hotmail y acá el primer mensaje que tengo es el que acabo de enviar con el celular. Una vez que lo abro como pueden ver están las fotos que había mandado pero todavía están en el mail, no las tengo en mi computadora. Ahora como podrán ver cada vez que pasamos el mouse arriba de una foto está la opción de descargarla individualmente pero lo que vamos a hacer es tocar la flechita de descargar de la parte de arriba que nos permite descargar todas las fotos juntas. Ahí yo ya las descargue y como podrán ver en la parte de descargas de mi computadora tengo una carpeta de las fotos que quería bajar. Ahora sí ya las tengo en mi computadora y puedo hacer lo que quiera con ellas, adjuntarlas en un email, editarlas, lo que sea. La segunda forma para pasar fotos o archivos a nuestra computadora es con el cable USB de nuestro celular. Este es un conector USB que se enchufa a la computadora pero obviamente nuestro celular no tiene un conector tan grande. Entonces en la otra punta tiene que tener un conector mini o micro USB. Eso no importa si ustedes van a usar el cable que les vino con su celular. No tienen por qué saber cuál de los dos es. Lo que importa es que entre bien. Fíjense bien que no entra de cualquier forma. Hay que ponerlo bien con el logo de USB generalmente mirando para arriba. Si no encuentran el cable USB de su celular es muy probable que sea el mismo cargador. Como ven yo acá tengo un cargador que también funciona como cable USB. Así que una vez que tenemos el cable lo vamos a conectar bien a nuestro celular y vamos a conectar la otra punta a nuestra computadora. Yo acá tengo un puerto USB adelante. Ustedes lo pueden tener atrás o si es una notebook en los costados. Así que una vez que lo conectamos vamos a ir a nuestra computadora a ver si ya reconoció el dispositivo. Esto puede tardar unos segundos hasta que se instale bien. Pero bueno acá como pueden ver me apareció la opción de abrir dispositivo para ver los archivos. Voy a hacer clic en esa opción que abre la carpeta dentro de nuestro celular. Y acá a la izquierda figura el nuevo dispositivo que acabamos de conectar. En este caso se llama phone. En su caso puede tener otro nombre. Y cuando lo abramos vamos a ver todas las carpetas que hay dentro de la memoria de nuestro celular. Así que vamos a abrirla. Y acá como pueden ver hay varias carpetas. Por lo general si la foto la sacaron con la cámara tendría que estar en esta carpeta que se llama DCIM. Ahí se suelen guardar las fotos y también los vídeos que se sacaron con la cámara. Por ejemplo también está la carpeta WhatsApp que tiene las fotos y los vídeos que nos enviaron por WhatsApp. Pero lo que voy a buscar yo en mi caso es la carpeta download porque yo bajé las fotos desde internet. Y acá están todas las fotos de perros que habíamos visto antes. Que por alguna razón no se muestran bien las imágenes pero los archivos están porque los nombres coinciden. Así que yo les voy a mostrar como ahora cuando los pases y se van a ver bien las fotos. Probablemente a ustedes no les pase lo mismo sino que lo van a poder ver bien. Todavía las fotos no están en nuestra computadora así que lo que vamos a hacer es elegir todas las que queremos pasar a ella. Yo en mi caso quiero elegir todas así que hago clic, mantengo apretado y arrastro para elegir todas las fotos y ahora tenemos dos opciones. Una es copiar y la otra es cortar. Si elegimos copiar las fotos se van a copiar a la computadora y también se van a mantener en el celular. Si elegimos cortar lo que vamos a hacer es mover las fotos del celular a la computadora pero se van a borrar del celular. Ya no las vamos a poder ver más en el celular. Yo en mi caso lo que quiero hacer es sacarlas del celular así que voy a elegir la opción cortar. Una vez que hayamos elegido la opción tenemos que pensar en qué carpeta vamos a guardar las fotos. Yo voy a hacer clic en imágenes, voy a hacer clic derecho, voy a ir a nuevo y voy a elegir la opción carpeta porque voy a crear una nueva carpeta para guardar las fotos. Ahí le puse de nombre fotos perros y la abrí haciendo doble clic y por último vamos a hacer clic derecho de nuevo y clic en pegar. Ahí las fotos se van a pegar en esta carpeta nueva y ya terminamos de pasarlas del celular a nuestra computadora. Antes de desconectar el cable del celular de la computadora tienen que hacer clic derecho en el dispositivo que les apareció cuando lo conectaron y les tendría que aparecer una opción que sea expulsar o expulsar dispositivo de forma segura o algo por el estilo. A mí en mi caso no me aparece, no tengo idea por qué, pero de esa forma no se va a dañar el celular ni la computadora. Bueno llegamos al fin del vídeo y así que ya saben, si les sirvió denle me gusta y suscríbanse. Chau.